A ver, ¿qué me pongo? Esta camisa, nunca me la he puesto A ver, ¡Uy! Tengo que verme guapo Mis amigos, como ven, estoy un Bien guapo, bien arreglado Porque nos vamos a hacer un pequeño vlog Vamos al concurso de los pinches frikis raros ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ahhh! 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 ...de ataque, ya cuenta. Va a tener dos mil cuando lo ataque. Si el moste es de mil quinientos, esta tiene mil, esta... No me estoy aquí. Te amo, hombre. Oye, chato, hombre. Dime que me amas. Te amo. Tú no vas a tener conmigo. Sí. Eso es. Abre tu sésamo. Perdón, quítate. Esto es muy importante. El mango también es importante. ¡Uh! ¡Ahhh! Por fin hemos llegado a casa. Y ahorita... Voy a hacer como un unboxing. Va a ser muy corto, pero bueno. Chicos, espero que les haya gustado este gran video. Fue muy corto porque... Porque me daba pena. Pero bueno. Espero que les haya gustado este gran video. Suscribanse si son nuevos. Compartan, dale like, por favor. Aquí abajo vas a mi Twitter por si me quieres seguir. Te mando un fuerte abrazo a los que cumpleaños hoy en día. Me despido. Adiós, pinches locos chisqueados. Guajolotes de mierda.